Música Mi nombre es Edith Marisol Mercado Torres, el estado que represento es el estado de México, de la quinta circunscripción. Mis temas para trabajar, realmente me interesan mucho los temas de la salud, sobre todo la discapacidad, ya que esa es mi especialidad. Y también impulsar el deporte mexicano y sobre todo a los jóvenes que tanto necesitan de este impulso. Espero trabajar en la Cámara de la mano, claro, de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, formar parte de la Cuarta Transformación para México y demostrarle al pueblo que pueda haber un cambio y que vamos a trabajar de la mano con el pueblo. Música 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 Música